Mi nombre es Norma Araujo Tamayo, tengo 58 años y soy de San José, Costa Rica. Tener salud es estar en paz, poder levantarse y disfrutar de lo que Dios nos ofrece cada día y disfrutar de la vida sanamente. Bueno, al principio fue muy impactante porque la palabra cáncer es como muerte y entonces uno se siente como acorralado. Sin embargo, cuando empieza todo el proceso no es tan terrible. Yo siento que Dios le va dando a uno la fortaleza para ir pasando cada parte y la verdad siento que lo hace crecer a uno más bien todo este proceso. Yo siento que volví a nacer. Yo siento que estoy sana en este momento. Tengo un hermano que también tuvo cáncer y uno no sabe en qué momento. Mientras estoy sana, sin el cáncer, siento que estoy bien. Al principio no sabía qué hacer. Unos doctores me decían que era mejor operar, quitar todo, esperarse y después hacerse la reconstrucción. Entonces decidimos hacer la reconstrucción en el momento. Yo tenía el cáncer del lado izquierdo, pero tomé la decisión de quitarme las dos mamas. Y entonces me quité las dos mamas y me pusieron inmediatamente los implantes. Y el hecho de despertarme y verme otra vez con mis mamas, un poco diferentes, más grandes, más, ¿verdad? Yo siento que emocionalmente eso ayuda. Yo siento que yo soy otra persona después del cáncer de mamas. Porque siento que desperté a muchísimas cosas. Yo siento que uno sale adelante. Ya le digo, más bien tengo un montón de fortalezas. Ahora me siento más viva. Entonces para mí, yo le agradezco a Dios haber pasado por este trago, ¿verdad? Que en el momento es amargo, pero ahora me siento más entera. Yo le agradezco a Dios haber pasado por este trago, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.